¡Suscríbete! En ese momento te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas en lo que te olvidas Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carnet, en lágrimas de ayer En todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Ni coja ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.